¡Suscríbete! 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 Sientan como las notas los contagian hasta alcanzar la alegría en sus corazones. Me va bien, yo tengo buen trabajo. A diez dólares gano la hora. Qué vergüenza es aquel que se vino de su pueblo para vender drogas. Café 440 de Pancho Clemente. Alma y sentimiento que le dedican a todos sus seguidores. No te vayas todavía, que tu ausencia dolería. Dale el tiempo que nos queda a esta sed que desespera. Hagamos el amor una vez más. Eres el mar de mis sueños, que con tus olas arrastras mi alma. Y haces con tus caricias que mis sentidos pierdan la calma. Y haces con tus caricias que mis sentidos pierdan la calma. Y gritaré tu nombre, mujer. Tu nombre, mi amor. No sabes que a mi edad también se puede amar. Gracias por estar aquí. Gracias por cantar nuestras canciones. Y gracias por apoyarnos en todo momento. ¡Ahora quedan con ustedes! ¡Café 440 de Pancho Clemente! 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 ¡Vamos allá a Bailar! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Bailale, báilale, báilale! Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Ero nuestro grande y polar, a mi me querías robar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Ero nuestro grande y polar, a mi me querías robar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Música Y en la pantalla les presento Al maestro de maestros Joaquín Michel, Clemente de Guatemala Jóplale, 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 Jóplale Jóplale Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches tengan todos ustedes Buenas noches